Ciudad de Dios, una de las favelas más conocidas de Río de Janeiro, inmortalizada en la literatura y en el cine, se ha convertido estos días en Ciudad de Oro, donde nació y creció Rafaela Silva, la judoca brasileña, que consiguió el lunes el primer oro para el país anfitrión de los Juegos Olímpicos. En la calle Yeshi, en la Casa Amarilla donde vivía Rafaela, su padre, que se gana la vida haciendo mudanzas, habla con emoción y serenidad de la victoria de su hija. La comunidad está feliz porque ella no esconde de dónde viene, alguna gente lo oculta, pero ella no, ella no lo olvida nunca. A todos aquí les gusta que lleve el nombre de Ciudad de Dios con ella. No vive en Barra, vive aquí y siempre le he enseñado que no debe olvidar nunca de dónde procede. No esconde, ya no muero en Barra, muero en Atacuara. El mismo orgullo con el que hablan de la victoria de Rafaela a sus vecinos y amigos. Su medalla, aseguran, vale más que mil palabras para dar ejemplo a los niños de esta y otras favelas. Hace dos semanas le dije ahora por el oro, es la única meta posible, el oro, y lo ha traído a casa. Hemos ganado. Para Tatian, ex-yudoka, el ejemplo de su amiga Rafaela, será crucial en las zonas desfavorecidas donde la droga y el crimen pintan de negro el futuro. Transformación es la palabra clave. Ayer hablaba con chicos que me decían que sus madres les pidieron que dejaran el yudo, pero no lo hicieron porque querían una vida mejor. Por eso, en una comunidad en la que no hay muchas oportunidades, y en la que los niños no se sienten muy inclinados a estudiar los deportes, se convierten en vectores capaces de transformar vidas. Rafaela también pensó en dejar el yudo tras los insultos racistas que sufrió en los Juegos de Londres en 2012, pero nunca llegó a tirar la toalla, como los habitantes de Ciudad de Dios, que siguen luchando cotidianamente para mejorar sus vidas.